¡Aplausos! 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 ¡Aplausos que correa! ¡Aplausos! Y huyó a singular, todos sus compañeros, se veía sin parar. El gobierno de ese robo el fútbol, solicitó el regreso a todos. De los navidades llegó, San Carlos bajó, y a los robo el fútbol revivió, por su singular cariño. Mirando el chiquero, juego, cuerpo, sensación, y desde aquí el momento, toda luna se acabó. Toda luna se acabó, toda luna se acabó.